¡Suscríbete al canal! ¡Santo Cielo, Papá Noel! ¡Santa Claus o Viejo Pascuero! ¿Qué problema has tenido con el Tala? ¿Y qué te puedo ayudar? ¡Debo salvar la Navidad! ¿Qué te pasa, Papá Noel? ¡Santo Cielo! Los reinos de Papá Noel han tomado agua contaminada en el puente del Tala y están actuando de forma muy extraña. ¡Santo Cielo! ¡No podrán entregar los regalos a los niños! ¡No puede ser! ¡Tala, man! ¡Debo ayudarlos! Bueno, el que quería tomar algo... Bueno, el viejo que se arregle, no va a pasar nada con el Papá Noel, que lo salve los reyes magos. ¡Eh! Vamos a tomar algo y... ¡Ya te doy un regalito! ¡Dale, vamos! ¡Vamos a tomar algo! ¡No! ¡No! ¡Gracias!